Buenos días chicos vamos a iniciar con esta clase del curso de inglés correspondiente al grado de segundo primaria. Good morning everyone, we started with our class for this day and the topic is vocabulary in my house. En esta clase vamos a tener no un tema específico sino vamos a tener un pequeño vocabulario para poder enriquecer nuestros conocimientos o nuestras palabras en inglés. Veamos entonces. Vamos acá tenemos o nuestro vocabulario se va a tratar sobre las partes de la casa. Por eso nuestro título fue vocabulary in my house. Tenemos como primera parte bedroom. ¿Qué pueden localizar en esta imagen? Bedroom es habitación. Si logran ver acá en la imagen que está una cama, juguetes. En este caso puede que su habitación esté con juguetes, libros, una televisión, una mesita. A eso le vamos a llamar bedroom. Recordemos la pronunciación bedroom. Pasamos también living room. ¿Qué pueden observar en la imagen? Living room es sala. Es una pequeña sala. Muy bien. Repasemos otra vez las pronunciaciones de estas dos primeras palabras. Bedroom. Bedroom. Living room. Living room. Bedroom. Living room. Muy bien. También tenemos el siguiente que es garden. 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 Si pueden ver acá es jardín. Entonces podemos decir que en las primeras partes de nuestra casa sería. Bedroom. Living room. Garden. Excelente. Recordemos qué significa cada una de estas. Bedroom es habitación o cuarto como comúnmente nosotros lo conocemos. Living room es sala. Garden es jardín. Muy bien. Bien. Vuelvo a repetir la pronunciación. Bedroom. Living room. Garden. Pasamos a la siguiente. ¿Qué creen? ¿Que solo serán esas partes de la casa? No. También tenemos otras. Está kitchen. 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 Muy bien. ¿Qué es kitchen entonces? Es cocina. Ojo acá. No vayamos a confundir kitchen con chicken. Muchos lo confunden así. Kitchen es cocina y chicken es pollo. Hay que diferenciar eso. Kitchen. Cocina. Muy bien. Kitchen. Tenemos también garage. Garage significa garaje o también puede ser el estacionamiento. Estacionamiento. Tiene como traducción estacionamiento. También acá bathroom. Bathroom. Bathroom es baño o sanitario. También lo podemos reconocer. Recordemos nuestras pronunciaciones. Kitchen. Garage. Bathroom. Kitchen. Garage. Bathroom. Muy bien. También tenemos otros. Veamos acá. Dining room. Dining room es un comedor. ¿Cómo así comedor? No se vayan a estar imaginando como un comedor como vemos en el mercado donde venden comidas. No. Se le llama comedor al lugar donde comemos o donde recibimos nuestros alimentos. Por ejemplo, está la cocina. Es donde preparan todos los alimentos. Comedor es donde empezamos a comer en familia, en una mesa, sillas. Dining room. Comedor. Ahora también tenemos attic. Attic es un espacio que tienen nuestras casas o que tienen las casas donde guardamos cosas viejas, cajas o muebles viejos. Es el ático. También tenemos laundry room. La laundry room es lavandería o es el cuarto o es la parte de la casa donde lavamos ropa. Incluso también lavamos platos en este caso. Muy bien. Repasemos nuestras pronunciaciones. Dining room. Dining room. Attic. Attic. Laundry room. Laundry room. Muy bien. Creo que esta palabra se les va a hacer un poquito complicado. Así que vamos a pronunciar una vez más. Laundry room. Laundry room. Attic. Dining room. Dining room. Muy bien. Regresemos entonces. Bathroom. Bathroom. Garage. Garage. Kitchen. Kitchen. También tenemos bedroom. Bedroom. Living room. Living room. Garden. Muy bien. Ahora que ya pudimos reconocer las partes de la casa, vamos a ponerlo en práctica. Y vamos a ver acá. Tenemos un pequeño dibujo. ¿Dónde está una casa? Tenemos las flechas. ¿Qué hay que hacer aquí? Tenemos que colocarle o descubrir cuál es o cuál es el nombre de cada parte de la casa. Iniciemos con esta. La parte de arriba. ¿Qué será? Será bedroom. Será attic. Será bathroom. Será kitchen. ¿Qué será? ¿Cómo se le llama? Es attic. Si se dan cuenta, el attic, ático, se ubica en la parte superior de las casas o incluso algunas casas lo tienen hasta abajo o en otro cuarto diferente. Attic. También tenemos bedroom. Bedroom es esta parte donde está la cama y el perro. Bedroom. Bathroom. Bathroom es baño. Recordemos eso. Bathroom es acá. Kitchen. Kitchen. Kitchen es cocina. Recordemos eso. Y se encuentra acá. También tenemos laundry room. La laundry room es donde está la parte para lavar ropa o platos. Acá está. Living room. Living room es sala. Recordemos. Y acá se encuentra la sala. Tenemos bedroom. Otra vez. ¿Qué quiere decir? Que hay dos habitaciones. Bedroom. Repasemos nuestras pronunciaciones. Asic. Bedroom. Bathroom. Kitchen. La laundry room. Living room. Bedroom. Una vez más. Asic. Bedroom. Bathroom. Kitchen. La laundry room. Living room. Bedroom. Muy bien. Si se dieron cuenta, no es tan difícil nuestro tema para el día de hoy. También es un vocabulario. Aprendimos nuevas palabras. Conocimos cómo se les llama a las partes de la casa. Muy bien. Y de esta manera vamos a terminar nuestra clase. Recordemos. De igual manera, se les va a estar indicando cómo van a practicar este vocabulario. Posteriormente, se les va a indicar cómo y qué ejercicios van a realizar. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase. Posteriormente. ¡No! Posteriormente. Tenerение del